Hola a todos, se me ha ocurrido que como ya llega el buen tiempo, ya todos salimos más al jardín, las terracitas, apetece un poquito más la decoración chill out, así, un poquito el tema más veraniego, pues os he preparado este Buda, que espero que os guste un montón, ya veréis que fácil de hacer, que técnica tan chula, espero que también te guste. Pátina Asfalto, Vintage Legend número 6, este colorcito verde moho, Dora 128, un naranja quemado, y Antiki Powder 700, en blanco, agua ras, o si no esencia de trementina, si queréis un poquito, y también agua. Vale, pues con esto comenzamos. Mirad, yo me he colocado un papelito, si no os apetece ensuciaros mucho las manos de pátina asfalto, os va a ser cómodo tenerlo y así girarlo. Lo primero que vamos a hacer, con pátina asfalto, ya sabéis que la pátina asfalto tiene la textura de la miel, casi siempre lo diluimos un poquito en agua ras, o en esencia de trementina, como os he dicho. Echaremos casi la misma proporción de agua ras que de pátina asfalto, nos tiene que quedar como el tono del caramelo. Voy a cogeros una brochita medianamente ancha, diluirlo bien, ahora me haré una prueba, a ver si con este color me vale, bueno, voy a ver, sí, lo tengo, ¿vale? Es este tono el que tiene que quedar, este tono caramelo, ¿vale? Bueno, iremos un poquito ligeritas, porque interesante que nos queden todos los huequecitos, bien, 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 con la pátina asfalto, ¿eh? Es rápido, como fluye muy bien la pátina asfalto, es un trabajo rápido. Y así por todo, todo el Buda. Bueno, ya he terminado mi Buda de la pátina asfalto, ya me he asegurado de que lo tengo por todo, todos los huequitos, esta mezcla a guardarla, porque al final de nuestro trabajo nos apetecerá darle una capita por detrás, para dejarlo igualadito por detrás. Bueno, ahora, estando fresco, Antiki Powder blanca, ¿vale? No hace falta secarlo, estando fresco, porque lo vamos a remover un poquito, uno contra otro, agua, ¿vale? Diluiremos un poquito para que nos fluya bien la Antiki Powder, pues un cuartito de agua. Para estas cositas me gusta utilizar estos pinceles, que sí que son más duritos. Venga, lo voy a remover bien, que esté bien ligado con el agua, y voy a empezar a darle. Ya veréis, como se os abre un poquito la sensación del agua y el aceite, se os va a quedar de un tono como marrón claro, como estas maderas que arrastra el mar, ¿vale? Que nos saca el mar a la orilla, que por la salsa que se han quedado de este color, así como bisón, como topo. Así se nos va a quedar, por todos los huequitos. Lo hacéis así en circulitos, si es caso, para que os entre bien por todos los huequitos. También a la parte de abajo, donde apoya, donde se va a apoyar el Buda. Papel de rollo, papel secante, ¿vale? Y vamos a hacer como si lo estuviéramos haciendo una limpieza facial. Lo impregnamos así bien, levantamos. Nos vaya igualando esas brochadas, que no quede la brochada, ¿vale? Que no se vea. De algún sitio voy a limpiar un poquito, que me aparezca más el marrón de abajo. Así. Limpiaremos todo lo que teníamos de la brocha. Le quito el sobrante, lo aplasto así bien, bien, bien. Que no lleve mucho, ¿eh? Y lo voy a arrastrar por diferentes partes. Lo llevo como acariciando, pero mirad, lo llevo al vuelo, al vuelo. Eso así, la brochita, bien peinadita en el plato, para que no cargue mucho, para que la carga sea igualada. Por todo. Ya os digo, si os apetece que os quede más blanco, pues más blanco. Pero bueno, luego hay que hacer otros procesos, ¿eh? Pues así lo voy a dejar, ¿vale? Ahora, sí que sí, sí que sí, se nos tiene que secar completa, completamente, ¿vale? Mientras aprovechamos a limpiar nuestros pinceles, mientras se nos va secando. Y vamos por el siguiente paso. Bueno, ya está sequito, ya está chulísimo así. Así solo, casi, casi que podría valer, pero lo vamos a mejorar. Este Buda, tal y como lo estamos haciendo, y con la técnica que lo estamos haciendo, es imposible que os quede igual. Ya vais a ver al final, qué diferencia entre el que hice en su día, y el que voy a hacer hoy. Seguir los pasos, pero cada uno os va a quedar diferente. Por muchas veces que lo repitáis, o si estáis haciendo este tutorial en grupo, a cada una os quedará diferente. Bueno, vamos con Vintage Legend. Bueno, Vintage Legend número 6, este colorcito moho tan bonito, lo voy a hacer con Vintage Legend, porque además de color me va a aportar grano, ¿vale? Me va a aportar textura para esa sensación de que sea una pieza mucho más viejita. Muy bien agitada, para que estén bien las partículas que tiene dentro. Vamos a hacer lo siguiente. Tener los trapitos al lado, ¿vale? El agua, Vintage Legend, y vamos a ir cogiendo un poquito, pues por ejemplo, le voy a dar a este lado de este adorno que tiene aquí, pues haciendo entrantes y salientes, no una línea recta. Así, cosas inconcretas, porque nos tiene que quedar como un aspecto desgastado por el tiempo. Un poquito de agua. Y lo dejaremos escurrir sobre él, ¿vale? Lo voy a limpiar un poquito, y así le voy a dar naturalidad a la mancha. Es como que la voy a extender, para que no me quede muy pegotón. Vuelvo a echar agua, para que me salga el marrón de abajo. Eso, y la dejo escurrir con naturalidad. Le voy guateando así a golpes, ¿eh? No al arrastre, a golpes, ¿vale? A golpes, aquí donde la nariz, le voy a dar, pues a este medio ojito, a la nariz, un poquito por debajo, en el labio, me vengo un poquito para acá. Eso, aseguraros de que dejáis bolita. Así, lo mismo, agua. Trapo a golpes, extendiendo el corrito, dándole naturalidad. Agua, para que me salga el marrón de abajo. Así. Mira, estas lagrimitas sí que las limpio. Así. Pero le doy picaditos, picaditos, así. Con naturalidad. Vamos a hacer un poquito por aquí abajo también. Pues tal que así, me vengo para abajo. Por aquí. Así. Le voy a meter un poquito por aquí. Más agua, que me salga el marrón de abajo. Y otra vez, un poquito de trapo. Así. Un poquito me bajo por un lado. Luego aquí como arriba, todo el círculo de arriba. Pero aquí, solo aquí, solo en un lado, me voy a bajar un poquito, tal que así. Así. Un poquito más de trapo. Manchitas inconcretas. Manchitas inconcretas. Agüita. Y listo. Ya sí que no le voy a dar más. ¿Vale? Aprovechando el verde que tenéis así manchado en el trapo, también podéis darle así unos golpecitos, que os lo teñirá. O sea, de manchitas verdes, ¿vale? Pero así a golpes, ¿eh? No al arrastre. Pues así, vamos a dejar nuestro Buda. Mirad qué chulo, así como envejecido. Vamos a dejarlo secar. Y vamos con el siguiente paso. Bueno, ya lo tengo sequito. Mirad qué aspecto así de enmohecido. Con pátina asfalto. Pero esta vez la vamos a utilizar tal cual. Sale del bote. ¿Vale? Cogemos un poquito. Y vamos a empezar a realzar partes. La voy a llevar al vuelo. No voy a hacer presión. Si nunca habéis hecho esto, hacerlo por las partes de relieve. Porque le vais a coger el punto muchísimo mejor que en las zonas más planas. Y esto, ya sabéis que los envejecidos es como todo. Hay quien nos gusta más, quien nos gusta menos. Las sombras, las luces. Es lo que le da profundidad a la pieza. La orejita, ya veis que con una vez solo que he manchado de pátina asfalto. Ya veis para lo que me está rindiendo. Suavecito, ¿eh? Que veis ya la esponja descargadita y al vuelo, ¿eh? Vale, no se haga mancha. Así lo voy a dejar. Que yo me cojo la pátina asfalto y me vengo arriba, chicos. Porque me gusta tanto la pátina asfalto que no sé parar con ella, ¿eh? Bueno, así la voy a dejar. Me gusta. Y ahora, siguiente paso. Bueno, la pátina asfalto en verdad se va secando a medida que le vas dando. Se queda como mordiente, como pegajosilla. Seca rápido. Os ponéis un poquito de la Dora esta 128, que es como un naranja oxidado, como un naranja quemado. El brillo también es como el envejecido. Hay a quien le gusta más, a quien le gusta menos. Así que a vuestra elección. Lo vamos a estirar. En una paletina de estas, que tienen esta forma. Con lo que nos mancha debajo. También lo vamos a llevar al aire. Le vamos a dar, no por todo, sino salteados con naturalidad. Le vale. Vamos a ver los dos para que veáis qué diferentes. Me falta un último paso. Con la misma Antiquimpain, blanca, le echamos un poquito de agua. Un pincel de estos bastos de estarcido, con otro pincelito. Bueno, pues yo creo que así le valdrá. Aquí tenéis las dos piezas. Ya veis que ha sido súper sencillo. De efecto madera antigua, antigua. Ya con cardenillo, con el verde moho. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta pronto.